¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras cortes. La obligatoriedad de las mascarillas en hospitales y centros de salud para contener la expansión de virus respiratorios ha monopolizado el debate político durante toda la semana. El PSOE ha pedido la comparecencia aquí en las Cortes del Consejero de Sanidad. La Junta acata la decisión del Ministerio, pero pide más consenso con las comunidades autónomas. Desde el miércoles las mascarillas son obligatorias en centros de salud y hospitales y podrán pasar a ser una recomendación cuando la incidencia baje durante dos semanas seguidas. Castilla y León asumía la orden, pero cuestionaba su rigor científico. No se habló para nada de la incidencia acumulada, no se habló de cuál era la situación asistencial ni se evaluó la situación asistencial en todas y cada una de nuestras comunidades autónomas. Y cargaba contra las formas del Ministerio de Sanidad, que después de escuchar a las comunidades y pedirles alegaciones, impuso la obligatoriedad sin consensuarlo. Y me temo que de seguir así lo que se hace es dinamitar el funcionamiento del Consejo Interterritorial y por supuesto acabar con uno de los pilares de la mejora del sistema sanitario español en los últimos años que ha sido la cogobernanza. Sanidad asegura que en la comunidad no hay colapso, pero según la oposición los datos demuestran lo contrario. Citas para el 29 de enero de 2024. Citas para el 18 de enero de 2024. Para el 15. Para el 15. De diferentes centros de salud, de diferentes provincias de Castilla y León. Esta es la situación. Más ingresos en la UBI que camas de UBI había en 2020. Y han solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad y de dos directoras generales. Una vez más han renunciado a ejercer sus competencias. La sanidad es competencia exclusiva de la Junta de Castilla y León. IGEA cuestiona la campaña de vacunación porque el porcentaje en los mayores de 65 años no llegaba antes de Navidad al 50%. Es un desastre. La campaña de vacunación ha sido un desastre y un ejemplo de indolencia. La mejor manera de prevenir las epidemias cuando hay vacuna es vacunar. Para Vox, el problema radica en la organización del propio sistema. Es un problema estructural no solo de Castilla y León, sino de toda España. Al final aquí lo que sufrimos somos los castellanos y leoneses, evidentemente por esa transferencia de competencias, pero como digo, la solución pasaría por tener un sistema de sanidad único, con una cartilla única. Dice su portavoz que no es lógico que Castilla y León tenga que competir con Cantabria o Madrid por los profesionales médicos. Los grupos parlamentarios han presentado ya las enmiendas parciales a la ley de residencias. Casi un centenar ha presentado el Partido Socialista. Entre ellas reclama que los centros cuenten con un protocolo contra el maltrato y que se puedan habilitar centros de noche para residentes que solo pernocten en el centro, además de reclamar una ratio mínima de personal. También es petición de Soria Ya, que ha presentado 42 enmiendas, donde pide limitar el uso de la teleconsulta y un servicio de cocina propio en todas las residencias. UPL ha presentado 27 enmiendas. Reclama que se garantice el transporte a la residencia cuando ésta esté fuera de suelo urbano. El Procurador del Común recibió en 2023 1.774 quejas, son un 2% menos que las recibidas en 2022 y vuelven a tener como principal destinatario a las administraciones locales. Tomás Quintana promovió además casi un centenar de actuaciones de oficio. Con el 20% de las quejas, 359, la administración local copa las principales demandas. Todos los municipios, grandes, medianos y pequeños, tienen la obligación, el deber, de prestar determinados servicios públicos que son básicos y fundamentales para la vida ciudadana. Por ejemplo, el abastecimiento de agua, la evacuación de residuales, la gestión de la basura, los residuos urbanos. Seguida de las áreas de empleo público, sanidad y consumo, medio ambiente o familia. El Procurador ha recibido además 10 quejas múltiples. Del total, las administraciones asumen 8 de cada 10. Nunca estamos contentos, evidentemente. Nos gustaría que todas nuestras resoluciones, tanto procedentes de quejas o bien como consecuencia de actuaciones de oficio, fueran aceptadas por la administración. Y ello por una razón elemental, y es que si nos hemos pronunciado en un determinado sentido, es porque consideramos que esa debe ser la solución. Pero entendemos que juegan otros factores, más allá de nuestra propia visión de la realidad, que también determinan el comportamiento de la administración a la que nos dirigimos. El Procurador ha realizado 97 actuaciones de oficio para incidir sobre la necesidad de un servicio de atención personalizada para las personas mayores, sobre la situación del comercio rural, la pervivencia de las farmacias en estas zonas, o para reclamar a la Consejería de Sanidad que se incremente el cribado para el cáncer de mama. El presidente del Consejo de Cuentas pide a la Junta que en el presupuesto de 2024 tenga en cuenta los gastos pendientes de imputar de ejercicios anteriores. Amilibia presentaba esta semana la fiscalización de los presupuestos de 2021 sin incidencias reseñables. Con este asunto nos vamos, volvemos con más actualidad parlamentaria el próximo domingo. Los últimos presupuestos del Gobierno de Coalición PP Ciudadanos pasan sin incidencias reseñables. El control del Consejo de Cuentas, aunque con ocho recomendaciones. La dotación de los créditos en elaboración de los presupuestos debe tener en cuenta el importe de los gastos pendientes de imputar. Amilibia pide además a la Junta que se pueda adelantar la fiscalización para que se presente antes de la aprobación de las cuentas del año siguiente. Y que el plazo de rendición de las cuentas se establezca a 31 de julio. Y propone también para próximos ejercicios hacer un análisis separado de la deuda. Que se aprobara todos los años junto a este y que fuera también objeto de presentación conjunta ante esta comisión. El aumento de la deuda en un 2% en el presupuesto de 2021 centró las críticas de la oposición. A día de hoy somos la sexta comunidad autónoma más endeudada, con 14.042 millones de euros. No se traduce en una mejor sanidad pública, en una mejor educación pública, en unos mejores servicios públicos. Que mostró también su preocupación por cómo se va a ir amortizando. Yo entiendo que es muy difícil en 10 años poder amortizar el 90% de la deuda. El Partido Popular recordaba que las cuentas de 2021 estaban aún marcadas por la pandemia. Todo es catastrófico. Aparte de la vergüenza que le tiene que dar a uno, es cuando ve la deuda que tiene el Estado español respecto al Producto Interior Bruto. De que en el 2021 estábamos endeudados, no un 20%, un 132% del Producto Interior Bruto. El Consejo de Cuentas pide a la Junta, además, extremar el control sobre los avales a las empresas concursadas. Y evitar las pérdidas innecesarias como las que hemos visto derivadas de los avales vencidos del ICE. Y recuerda que el Ejecutivo sigue sin tener implantado un registro de inventario que recoja todos los bienes que integran su patrimonio. ¡Gracias!